Cansado de buscar Y herido en mil fracasos Había decidido caminar en soledad Sin pena ni pasión Y en eso apareciste Todo cambió Me fui acercando a ti Con suma precaución Viviendo cada paso retocido en mi interior Liberándome de miedos y de deudas del ayer Para intentar de nuevo Poder a querer Me entregué y no me arrepiento Nunca estuve así de contento Y hoy me paso el día cantando Sin saber hasta cuándo Amor Cierro los ojos y salto al vacío Amor Amor Cómo negarme a tu cálido abismo Amor Amor Sutil, narcótico, suave y fragante Amor Puede hacer todo el diamante Amor 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 Música Buscaba sin saber lo que encontré en tus brazos Me había resignado a una vida en soledad Sin pena ni pasión, ni en eso apareciste Y todo cambió, me fui acercando a ti Con suma precaución, viviendo cada paso retocido en mi interior Librándome de miedos y de deudas del ayer Para intentar de nuevo, volver a querer Me entregué y no me arrepiento, mi vida cambió en ese momento Y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo Amor Cierro los ojos y salto al vacío Amor Como negarme a tu cálido abismo Tu cálido abismo Amor Amor Sutil, narcótico, suave y tragante Amor Puede hacer polvo el diamante Música 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 Amor Amor Puede hacer polvo el diamante Amor